¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? Yo a ti te conozco, ¿eh? Dile que se llama Leonor. ¿Tú te llamas Leonor? ¿Y yo cómo lo sabes? ¿Y tú de qué me conoces? ¿Y yo no te he visto en la vida? Que sí, que sí, que yo te he visto en... Es de Linares. ¿Que te he visto en Linares? Oye, ¿tú tienes un perro? Sí, ¿cómo lo sabes? Le voy a llamar. Espera un momento. Sí, yo qué miedo. Que además sea hasta tu ping. ¿Imposible que te sabe para el ping? Tu ping es 6931. Vale, te voy a decir el ping. Pon 6, 9, 3, 1.